Hola, soy el número 117, me llamo Carlos Roda, he estudiado Ingeniería Industrial, y bueno, pienso que debería participar en Anoputa 7, porque me gusta todo el propósito de aventura, practico escalada, senderismo, barranquismo, también hago deportes de riesgo, como King Boxing, Bite Trial, y no sé, es una experiencia nueva, conocer las siete islas, y conocer gente nueva.